Hola, soy Hobson Jacobsen y les doy la bienvenida aquí a la comunidad Jacobsen 3D. Y gente, en este día les traigo un vídeo sobre una herramienta muy interesante que es Random Tools. Es un plugin para SketchUp que nos permite dar aleatoriedad. Hay otros plugins también que hacen esta función, pero este plugin es muy interesante y encima es un plugin gratis. Entonces yo creo que vale la pena realmente probar y hacer y ver qué tal, o sea, cómo podemos aplicarlo en nuestros proyectos. Estaba haciendo aquí algunas pruebas. Fíjense lo que he logrado aquí haciendo algunas plantitas de forma aleatoria y realmente se ha creado aquí un entorno muy interesante. Y les voy a mostrar aquí cómo podemos crear algo similar utilizando el plugin que acabo de mencionar, que es este que tenemos aquí, Random Tools. Es este el plugin. Y bueno, solamente voy a abrir aquí mi internet para que ustedes vean. Estoy aquí en Extension Waterhouse y aquí he buscado por este nombre, Random Tools. Y para facilitarles la vida, como siempre, voy a dejar aquí en la descripción de este vídeo, el link, este link para que podáis entrar y descargar el plugin. Bueno, aquí en la compatibilidad dice que es compatible hasta SketchUp 2020. No he probado en SketchUp 2021. No sé si está funcionando o no, ¿vale? Así que podéis utilizar ahí y ya contaré si está funcionando o no. Bueno, vamos pasar a lo que realmente interesa. Cómo funciona este plugin. Este plugin realmente nos da algunas cositas aquí interesantes. En primer lugar voy a hacer aquí un cuadrado, más o menos aquí de 50 por 50. Y lo voy a multiplicar aquí varias veces por, vamos a poner aquí por, yo qué sé, 10. Vamos a hacer así, algo así, ¿vale? Y vamos a poner aquí por este lado también, por unos 10 aproximadamente. Y así tenemos aquí una superficie con varios cuadraditos. Vamos a invertir caras y orientar caras. Ahí estaría. Bien. Entonces, fíjense, lo primero que tenemos aquí es cuando tenemos una malla que podemos crear con varios tipos de herramientas. Nosotros podemos, con este plugin, dar algunos tipos de aleatoriedad. Por ejemplo, podemos randomizar para que haya, randomizar la herramienta de extrudar, que es esta herramienta de empujar y tirar que tenemos aquí en SketchUp. ¿Cómo sería eso? Seleccionando aquí toda la malla, si damos a esta primera opción, fíjense que nosotros tenemos aquí unos parámetros que nosotros podemos introducir. Por ejemplo, el mínimo de instrucción, que sería en centímetros, en este caso, 0,1 sería 10 centímetros, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí 0,2 y el máximo vamos a poner aquí 1, que sería 1 metro. Vamos a aceptar y fíjense lo que pasa. Que tenemos estas variaciones en la altura y puede ser interesante para varias cosas que queramos hacer, ¿vale? Ustedes ya pensarán ahí en qué podría ser interesante. Tenemos, por ejemplo, el Random Vertex Tools, que sería para randomizar la altura, la dirección de lo que son los vértices aquí, estos puntitos, los encuentros aquí de nuestra malla. Entonces, ¿cómo sería eso? Vamos a seleccionar toda la malla. Vamos a dar un clic en esta segunda opción. Vamos a poner aquí la variación. Fíjense que está definido por los tres ejes. El Red, el Green, el Blue. El Rojo, el Verde y el Azul. El Azul ya sabéis que es la altura, ¿no? Y el, bueno, el eje verde es este y el rojo es este, en esta dirección. Entonces, si ponemos aquí, yo le voy a poner aquí 30 centímetros. Vamos a exagerar un poquito. 30, 0,30 y 0,30. Y si vamos a aceptar, fíjense cómo se altera la geometría, esta nuestra geometría. Y eso puede ser interesante para varias situaciones, para varias situaciones. Una de las situaciones que he visto y que he utilizado en el proyecto que les mostré antes, o sea, en este render, fue jugar un poquito con lo que sería el suelo. Entonces, voy a dar aquí CTRL-Z. Lo que yo hice realmente fue dar un valor un poquito más bajo, unos 10 centímetros, para hacer una pequeña variación. ¿Vale? Entonces, estas serían las dos primeras posibilidades que tenemos con este plugin. En fin, otra cosa muy interesante que podemos utilizar es, por ejemplo, si tenemos un componente... Voy a crear aquí algo, algo, aquí súper rápido, solo para utilizar como un componente. Vamos a crear aquí, vamos a dar aquí un poquito más. En fin, les voy a mostrar aquí alguna cosa. Vale, solamente eso. Botón derecho, voy a crear un componente. Ok, ya tenemos aquí nuestro componente. Vale, entonces, cuando tenemos un componente como... ¿No se ha creado? Bueno, vamos a dar aquí otra vez, que yo creí que había creado. Crear componente. Vamos a crear. Ahí está. Por algún motivo, ahora sí. Vale. Entonces, si nosotros queremos distribuir este componente sobre esta superficie, nosotros podemos distribuirlo de tres formas. En el centro, o no en el centro, sino sobre esta malla, la parte de la cara, aquí está. Ok, la fase. Podemos distribuir en las, lo que son los edges, que son las aristas laterales que tenemos aquí. Estas cuatro, ¿no? Cada cuadro tiene cuatro. Podemos repartir por ahí. O podemos repartir lo que son los vértices, que son cada uno de los encuentros, de las esquinitas que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, si selecciono, tengo que seleccionar esta parte que hemos creado, que no hace falta que sea un grupo. Y también seleccionamos nuestro componente. Y si damos a la primera opción, que es de colocar en la fase, fíjense que nosotros podemos determinar algunos parámetros interesantes. Por ejemplo, la cantidad de números de componentes que vamos a poner por fase. En este caso, vamos a poner uno por cada fase. Podemos determinar la rotación. En este caso, lo voy a dejar en cero. Y también podemos controlar lo que sería la escala. Voy a dejar todo en cero, todo en cero. Y la orientación, en fin. Le voy a dar a aceptar. Y fíjense que en este caso, lo que hace es generar, ¿vale? Sobre las caras de una forma un poco, porque errando, ¿no? O sea, un poco aleatoria. Y nos da aquí, fíjense, coloca en las caras este componente. Vamos a dar Ctrl Z. Y si nosotros queremos hacer algunos ajustes, por ejemplo, rotacionar un poco. Vamos a poner aquí 360 grados, ¿vale? Y damos a aceptar. Ahora, fíjense que se coloca, pero girado en varias direcciones aleatorias. Muy interesante, ¿eh? Si damos aquí otra vez, Ctrl Z, y pasamos para... Y ponemos aquí, por ejemplo, una variación en la escala, del factor de la escala. Vamos a poner en uno, por ejemplo, y damos a aceptar. Fíjense que ahora tenemos distintas alturas, variaciones. Muy interesante, gente. La verdad que este plugin está muy bueno, ¿eh? Sinceramente, es uno de mis plugins ahora que tiene que estar en mi colección. De hecho, ya lo había visto antes, pero no lo había probado. Está realmente interesante. Como hemos visto, se puede poner no solo aquí en la cara, sino que podemos poner en lo que sería el Edge, que serían las líneas que tenemos aquí. Y si ponemos aquí, por ejemplo, yo que sé, uno. Voy a poner aquí una variación de cero, rotación cero. Vamos a ver qué pasa. Y vamos a dar aquí. Y fíjense lo que pasa. Se ubica en lo que serían las líneas. Y hay unas cuantas aquí, porque claro, hay muchas aristas, ¿no? Y lo mismo pasaría con ponerlo en los vértices. Si damos aquí. Aquí hay una cuestión de probabilidades también, ¿no? Por ejemplo, si ponemos la probabilidad de 100%, quiere decir que en todos los vértices va a tener uno de estos. Si ponemos 50%, sabemos que solo vamos a tener ahí, en este caso, la mitad. Lo voy a poner aquí tal como viene. Y fíjense. Hay algunos vértices que hay y otros que no. Pero claro, eso depende de la probabilidad. Aquí, randomizada. Muy bien, gente. Sinceramente, es un plugin muy interesante. Muy interesante, de verdad. Entonces, ¿cómo lo podemos utilizar, básicamente, para, por ejemplo, poner árboles en un terreno? Eso estaría interesante, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, para crear el terreno que les mostré antes, o sea, con estas plantas, lo que yo hice fue lo siguiente. Fue crear un terreno... Déjame ver cuánto tamaño tiene eso. Tiene 5 metros. Yo creé un terreno de unos 30 metros, aproximadamente, por 20. Vamos a poner aquí unos 4 en este sentido. Vamos a poner aquí por 3. Sí, está bien. Así está bien. Es solo para hacer una demostración, ¿no? Entonces, creé en primer lugar una maria como esta. La seleccioné, claro, yo creé con la caja de arena, ¿vale? Por parte más rápido. Aquí estoy haciendo sobre la marcha cualquier cosa que me viene a la mente. Y lo primero que hice fue hacer lo que los vértices fueran un poco randomizados. Entonces, le di una altura aproximadamente de 20 para arriba, 20 para abajo, 20 para un lado. Y damos aquí... Vamos a esperar... En fin, aquí abajo está creando esta diferenciación aquí en los vértices. Creé algo así, más o menos, ¿vale? Para que el terreno no fuera totalmente llano. Y a partir de aquí he importado... Voy a importar para que ustedes vean. He importado para dentro del modelo una planta que tengo un árbol. Árboles que tengo. Vamos a dar aquí a importar. Vamos a esperar a que mi disco duro responda. Tengo aquí varios discos. Y uno estaba deshabilitado. Justo el que necesito. Y he elegido aquí de una de las plantas que tengo. Uno de los árboles. De hecho, ni es un árbol. Es una plantita pequeñita que tenemos aquí. Y yo la estaba haciendo... Apenas haciendo pruebas. Entonces, la escalé. La puse así un poquito más alta. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hice con esta planta? En primer lugar... Voy a hacer cosas súper rápidas. La he convertido en proxy, ¿vale? La he convertido en proxy para no consumir tanta memoria de mi máquina. Eso está bien. Ahí está. Vale. Eso no voy a explicar ahora el tema del proxy porque realmente no es el asunto ahora. Seleccioné la planta y el terreno. Y fui aquí a poner en vértices. Lo seleccioné. Le puse una probabilidad del 10% porque no quiero muchos árboles. Entonces, una rotación de 360 y puse una escala de 1. Y la orientación le puse up. ¿Por qué? Porque cuando ponemos up, que es arriba, los árboles quedan perfectamente en vertical. Pero si lo pongo en normal, esto va a seguir las orientaciones que están aquí en el terreno. Entonces, lo quiero up. Y le di a aceptar. Fíjense que tardó aquí un poquito en generar. Ya ha generado aquí varios árboles aleatorios. ¿Vale? Con tamaños aleatorios. Fíjense. ¿Vale? Con tamaños aleatorios. ¿Qué más que hice aquí? Para hacer una variación, traje otro árbol. Voy a importar el segundo. Que sería este. Ni siquiera estoy viendo la vista. Pero como hace poquito que he trabajado con él, sé de lo que estoy hablando. Entonces, he escalado este también. ¿Vale? Seleccionado aquí el terreno. Seleccionado el árbol. Por cierto, el árbol hay que convertirlo en proxy. Porque si no, eso se va a quedar demasiado pesado aquí para la máquina. Demasiada información. Esta sería. O sea, voy a seleccionar aquí el terreno. Selecciono este árbol. Y otra vez aquí en vértices. Yo lo puse en vértices. Pero se puede poner en cualquiera de las situaciones. ¿Vale? Lo puse en vértices. Ahora, con este árbol voy a hacer una probabilidad un poquito más grande. Un 25%. Quizás le voy a dar un factor de escala un poquito más grande. Le doy a aceptar. Aquí empieza a trabajar el programa. Tarda un poquito porque ahora como es 25% de probabilidad. Fíjense que tenemos más árboles. Pero ahí ya está. Fíjense. La cantidad de árboles que ya tengo ahí implementado sobre la superficie. Gente. Y así fue como creé este, yo qué sé. Un bosque, floresta, halagada. No lo sé. No sé lo que es. Estaba haciendo pruebas y salió. Y me pareció curioso aquí el resultado. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí solo hay que posicionar cámaras. Si queremos poner más detalles aquí abajo hay que poner. Si queremos más árboles. Si queremos suavizar. Ya sabéis. Solo hay que suavizar aquí las aristas. En fin. Todos los detalles que ya conocemos de otras clases. Entonces, sinceramente me ha parecido una herramienta estupenda. En algún momento voy a hablar un poquito también de cómo esta herramienta sirve para randomizar la posición de las texturas. Pero eso será otro asunto que también me parece muy interesante. Gente. Cuando hago estos videos y publico aquí en la comunidad. Es para animaros a que proveis la herramienta. ¿Vale? A mí me ha gustado. Hice ya algunas pruebas. Y realmente me ha resultado muy interesante. Espero que también os animéis a hacer vuestras pruebas. Y yo que sé en qué lo podáis utilizar. Ahí hay que usar la creatividad para ver en qué momento podemos utilizar esta herramienta. Para crear una aleatoriedad de objetos, de vegetación. Para mí es fantástica. ¿Vale? Así que aquí quedamos. Espero que les haya gustado este video. Si ustedes han llegado hasta este momento. Regálenme por favor un me gusta. Porque eso nos ayuda muchísimo a crecer nuestro canal. Nuestra comunidad. Y llevar este mensaje adelante. Y llegar a más personas que necesitan este contenido. Nos vemos en los próximos contenidos aquí en la comunidad Jacobse en 3D. Un fuerte abrazo. Chao. Chao.